Buenos días, buenos días. Bienvenidas a otro video. Andamos, estamos presentando un chacate. Buenos días, muchachos. No sé qué tengo, me duele aquí, me duele acá, ya todo me duele, no. No, siento que tengo alergias. Ya me tomé una Sirtec. A ver qué tal, me acabo de sacar leche. El otro día sí tomé y se me quitó. Saben que cómo está prendido. Tengo la fórmula aquí porque me ayudó. Sí les platiqué, ¿no? Que le he estado dando fórmula también para que la agarre. Porque me ayuda bastante a mí. Ya tengo una tercera. Que vamos a bañar, nojadita. ¿En dónde se bañó la princesa? En el cielo. Se bañó. Ay, hermosa, está feliz. Me encargué unas cosas de la Walgreens. Déjenles enseño. Leche, más que nada. Para hacerme un café. Pedí unos de estos, una leche, una leche de almendras. La otra leche me duele la panza. Pedí un de estos, un café. Y pedí cosas... Ay, no, no, no me gustan esas. Unas galletas. Ok. Ya sigo. Agarré unas de estas para poner porque huele rico aquí. Siempre me gusta que huele rico la casa. Unas toallitas en la casa tengo, pero aquí no. Allá en mi, en mi casa tengo que ir. Pedí unos lápices para la ceja. Un spray. Chiquito. Unas uñas, pero yo quería otra. Unos lápices para la ceja. Sí, son mi color. Es que pedí tres diferentes. No, no tenían de los que... Es que hice la orden en la aplicación y no tenían de los que pedí. Y agarré un mousse que... Vi que se ponen un poquito mousse antes de plancharse el pelo. Y queda muy bonito. No sabes. Compré unas cosillas para hacer hielos. Porque no tengo hielos aquí. Y... Daniel y mi hermano de vez en cuando se toman un múster. Así que les agarré unos músteres. Y es todo. No creo que es el color. Dark brunette. Creo que este sí. Porque no tengo otra cosa para las cejas. Y se me ve bien feo. El marcador que estaba usando. Sí, este sí. Es de L'Oreal. Iba a hacer una orden en Sephora. Pero ya cuando vi el total dije no. Ocupaba leche y todo lo demás. Y dije con... Con lo que me ahorro de comprar en Sephora. Me compro lo demás, ¿no? Y estos lápices están como en 2 dólares, 3. Sí. Sí. Muy bien. Ya estaba aguitada que no me iba a gustar. Les digo, en la casa puede que sí he de tener alguno extra, pero... Están bien. Está bien. Muy bien. Muy bien. Un señor que... Les digo, hay de todo. Hay gente buena y gente no tan buena. Creo que es un señor que siempre les da como puditos a los niños y así. Y... Este, ayer creo que les dio esa sandía. Y al ratito la voy a partir junto con esta papaya que casi se está pasando ya. Que traje de él el otro día de la tienda. He estado lave y lave trastes. Y... No sé qué tengo. Me duele este lado. Como de estarme extrayendo leche. No sé. Miren. Ajá. Ya me hice mi café. En vez de... Ir. Muy bien, Daniel. ¿Quieres? Oigan, apenas hace uno una cosa y... Y de volada se hace tarde. Ay, me duele mi cabeza. Ya les dije. Apenas almorzamos y ya medio recogí y atendí los niños. Y ya otra vez. Hay que empezar a... A calentar comida para el rato. Voy a hacer unos visteces y quiero hacer un arroz. Nomás que no sé en qué cazuela hacer mi arroz. En qué cazuela hacer los visteces. No tengo suficientes cazuelas. Entonces pienso que en el comal. Aquí voy a hacer los vistes. Y aquí, pues en esta cazuela calentamos las tantillas. Creo que no tengo más. No. Yo tengo aquí los frijoles. Y aquí voy a hacer frijoles fritos. Traje arroz. Y peón para sazonar. Empecé con mi arroz. Oh, ¿saben qué? No sé si es hacer trampa, pero... Mejor le pongo salsa de tomate en vez de... Oigan, ¿saben qué? El otro día estaba viendo en... Iba a hacer una orden en internet, ¿no? Allá en la casa, en DoorDash. No, era Instagram. Y ya necesitaba yo jitomates. Y cada uno de estos jitomates... O tomates, no sé cómo les llame. Costaban uno y algo. Y si comprabas una lata, estaba en 60, 70 centavos. Y dije, ¿cómo es posible que te sale más barato una lata? Una lata de estas, pues te sirve más que un jitomate. A lo mejor no. Como si para la comida, como para una sopa. Y es tan simple como una McChicken. Te sale en uno y algo. Y una ensalada en 8 o 9 dólares. Como te sale mucho, muchísimo más caro comer saludable. Ya habíamos platicado de eso, ¿verdad? Pero es el sistema. ¿Cómo nos tiene? Que quieren que comamos, pues, puro enlatado. Como las ensaladas, todo eso. Lo saludable, lo orgánico, todo es más caro. Voy a apachurrar los frijoles. Como no tengo aplastador, pues con base. Está el aire muy fuerte. ¿O qué tienes, Oreo? Miren, yo ando aquí lavando trastes, la estufa otra vez. Voy a echarle líquido a ver si se le quita como la grasa. Están relativamente limpios, pero quiero que queden más limpios. Nomás primero tengo que lavar mis biberones. Buenas tardes. Me hice una trencita. Me gusta cómo se ve de frente, pero del lado siento que se le ve la cabeza a uno bien aplastada, ¿no? Me voy a... Miren, las pestañas ya tengo como una semana y no se me han caído. Me voy a rellenar poquito la ceja. Bien leve, que nomás para que se vea completa. Un pedacito no tiene uno ceja. Y ponerme poquita máscara de pestañas donde se me cayeron las pestañas. Y al rato, ya que tenga tiempo, me las quiero pegar. Tengo más. Me quiero pegar donde no... Donde ya se me cayeron. Y miren, una bolita de base de maquillaje. Como si fuera crema. Nada más para medio emparejar el color. Y es todo. Para no vernos tan moribundas. Déjenme, pongo máscara de pestañas y para ir a darles de comer a mis chiquillos. Porque me voy a ir a pintar y más cosas que tengo que hacer. Daniel fue temprano a traer, trajo tamales, carnitas. Están bien sabrosas. Tiene una tienda... ¿Cómo dijo que se llamaba? La Michoacana. Charrones y menudo. Ellos ya desayunaron. Y les voy a dar tamales a los niños. ¿Hay tamales? ¿Quieres comer? ¿Hay tamales? ¿Quieren dos tamales cada uno? A ver si es cierto. Un tamale. Dijo que quiere dos tamales y calientarlo. ¿Quién te la dio? ¿Quién te la dio? ¿Quién te la dio? ¿Quién te la dio? Un señor que... Este es nuestro inquilino. Les trajo pulseras. No sirve. Ya. ¿Quién te la dio? ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Buenos días, son las 8 de la mañana, no se crean, son las 5, vamos a comer apenas, estos hombres andan trabaje y trabaje, más que yo también he andado como pollo sin cabeza para allá y para acá, con los niños haciendo de comer, limpiando, alistándome, entonces, fuimos a limpiar un apartamento y de volada, bueno, a mí se hizo de volada, entre los 3 limpiamos, más que no les grabé porque no llevaba mi cámara, mi intención no era ayudarle, nomás iba a ir a ver y pues me puse a limpiar con ellos. Y ya llenamos de basura, este, creo que ese apartamento ni se los enseñé, ¿verdad? No. ¿O sí? No sé, es dura. Creo que sí, el de Leviction. Y miren, me puse pestañas, otra vez, porque ya se me estaban cayendo unas y parecía locas. Y, ¿qué creen? Ya tenemos lavadora y secadora. Tengo las ollas a lo que dan. Vegetales, unos frijolitos, nomás que... Uy, se me va a calentar esto. Este... Un chilito e hice un arroz allá. Compré este arroz como instantáneo y al parecer sí, como para hacer arroz blanco. Se me hizo fácil, no se pega, miren. Dice que las 3, pero no son las 3, está mal ese reloj. Dailín ya está comiendo... ¿Sí te gustó? ¿La carne no pica? No. Yo estoy comiendo galletas de estas. Todavía no me las saco. ¿Qué es esto? Es un tomato. ¿Qué es esto? Papá y tomate. ¡Tomate no me gustan! Ajá. A ver. Por fin. Ya las están cargando. Mi hermano echó a lavar ropa y a ver. Este, yo creo ahorita va a seguir Daniel porque dice que ya se le acabó también su ropa a él. ¿Tú qué haces, Danielito? ¿Tú qué haces, Danielito? ¿Canciones de Navidad? ¿Son canciones de Navidad? Yo no sé, Dailín, cómo se lo comió y yo carré un pedacito de carne y se me hizo bien picoso. Ayer hice agua de sandía. ¿Sí te gustó? Agua de sandía. Como ya tengo lavadora, estoy a lave y lave. Tengo ya a lave las toallas. Y ahora voy a lavar ropa oscura, ropa de color. Y acá tengo pañales que tengo que acomodar. Entonces ahorita voy a echar estas lavadoras. Al ratito. Muchachas, estamos a lave y lave. Trajimos nieves. Ya nos acabamos dos. No tengo nada aquí en el rey. Dos cajas de coco. ¿Y qué más? Yo tengo más palomitas y unos chips para los niños. Y yo tengo más ropa para doblar y lavar. Aquí es para tirar basura, Danielito. No, pues tira a la niñilito. ¿La niñilito? Mira aquí nos van a pesar. Aquí van a tirar la basura. No sé qué... Cómo... La otra vez que vinimos... Buenas tardes. Ya nos alistamos. Este... La otra vez que vinimos creo que nos mandaron como para arriba. Y... Este... A tirar la basura en otro lugar. Y ya ahora aquí tienen como... Como cosas para poner como contenedores. Y... Iba a bajarme a grabar, pero... Necesitas traer un chaleco. Y yo no sé estos de dónde sacaron chalecos. Dicen que aquí los compraron. Yo creo la otra vez que vinieron porque... Andan ahí unos muchachos y andan con chalecos naranjas. Y... Y Daniel y... Y mi hermano ya también traen sus chalecos puestos. Vinieron a tirar basura de... Del apartamento que sacaron. Pero no puedo verlos. ¡Salud! Venimos a traer a los niños a brincar. Sí hay bote... Debe de haber bote de basura aquí, ¿verdad? Esa parte, todo eso es nuevo. ¡Oh! Tienen pelotas. Mira. ¿Ya viste? Se metieron, pero como balas. ¿Dónde están? Por allá. Allá están, atrás. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vobrín. ¡Sí! ¡Vamos! Voy a r card. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me llevas? ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bonita, muy bonita! ¡Sí, hermosa! Andamos en la Marshalls. Este, voy a ver qué. Andaba viendo shampoos y todo eso, pero... A lo mejor voy a ver las decoraciones. ¡Oh! Ahorita vi unos bras bien bonitos. Espérenme, ¿dónde está? ¡Ah! Este está bonito. No es que está chiquito. Quiero una vela grande y está dormida. Lo bueno. Le agarré dos trajecitos y un pantalón. Pero... Este, ahora me vine a las velas. Esta creo que es de las más grandes. No, huele bien. Es que ando buscando cosas para decorar nuestro baño. Pero... No sé, para empezar, qué estilo quiero. ¿Qué estilo quiero? ¿Qué estilo quiero? No sé, no sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Mamacita hermosa! Andale, nos vamos a medir estos pantalones porque el último si me los llevo no me queman entonces a ver si me entra ¡Ay! Salud, justo llegaron por nosotras Tiki, ay me da miedo compré de esas bolsas porque están bien macizas y eché todo adentro ya que lleguemos allá les enseño de los de los pantalones que me medí metí 6 2 solamente ¿A quién extrañaste más? A la Tiki ¡Ay! Víjate que bonito ¿No lloraste? Apenas está enojando ¿No se vuelan mis ramas? Compré unos dulces pero... no sé hasta dónde estará Tienen antojo de Dave's and Buster Tienen antojo de Dave's and Buster Estaba como loca viendo cosas que ni quería ver en la tienda pasaba como dos veces en el mismo lugar que me dejó y se vino con los niños otra vez y andaba ya ahí hasta se me quedaban viendo las señoras y dirían esta anda robando que paseaba mucho y 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 hermosa yo lo mismo su hamburguesa y daniel pescado como empanizado su hambre su hambre su hambre su hambre No, 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 no. ¿Qué busca? ¿Dónde nos pegue? ¿Qué busca? ¡Gracias! 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 ¡Aaah! 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 ¡Aaah, me molí! ¡Presiona a estar! ¡Está! 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 ¡Más! ¡Está! ¡Está! ¿Zá que va? 47 ¡Suscríbete al canal! El bautizo Vinimos al mall porque Daniel quiere arreglar un reloj ¿Tú quieres comprar uno? Sí, ¿verdad? Una vez vinimos a comer ahí ¿O no? No me puedo acordar Como alitas y así, ¿no? Ya están haciéndose buenos amigos estos Viendo relojes juntos ¿Verdad, Dele? ¿Dónde estará el que atiende? ¿Ya viste cuánto cuestan las cadenas? ¿Están feas? Ay, sí, horribles No, están bonitas Pero el precio está horrible No, $120, no están tan ganas Porque me imagino que son como bañaditas nomás Las cruces, mira Esas ¿Cómo que ya anda la tiki aquí? Oh, ya sé $1,700 dólares ¿Cuánto cuestan esos? $1,800 Le digo que acá están los tenis bracelets Se llaman, ¿no? $7,000 dólares $3,000 dólares Esos chiquitos aretes Ay, hermosa Te voy a amarrar porque te sales Ve, Danielito No quiere cortarse el pelo ¿Sí? Yo y Ma vamos a ir ¡Ven! ¡Oh! ¡Same! ¡Same! ¿Tú quieres un café? Ah, no quiero café Mira Ay, vaga Ay, mira, mira Ay, Dios Eres muy vaga Tú eres un bebé ¿Qué traes? Mira 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 ¿Qué quiere decir? Se quiere parar Y luego se lo agarra Y se lo quita Mira Y luego empieza a tirar Y luego se lo mete otra vez Ella sola Mira Mira Venimos para un Starbucks Dale ¿Sí ves a tu papá ya? Nosotros acá Y ellos allá Las manos están limpiadas ¿Limpiadas? ¿Limpias? ¿Por qué? Mete Creo que metas ¿Para qué? Él se lo mete para ti Sí, no hay de esos papeles Que ponen Para ponerlos arriba No me decía Cambiar de pañada ¿Da, princesa? Estas galletas ¿Ya no hay gente aquí? ¿Eh? ¿Quieren una cookie? ¿De cuál? Buy one, get one free Yo quiero five, five Dos, cuatro, cinco Ah, nos dan una Que a Adelín le gusta ese Vestido para el bautizo ¿Te gusta ese? Sí Es el perfecto color Pero no está Pero esto está como de Es azul ¿Cuánto cuesta? No dice Pero es bien grande Oh, mira Mira este Miren, le digo que este Este es de su medida Si vale ochenta y ocho Vale Cincuenta ¿Dalín este? ¿Daniel? No, aquí ¿Este o el azul? Yo digo que este Mira, es corto Corto de enfrente Largo de atrás Y esto va en el neck Mami ¿Qué? ¿Qué? Me gusta ese Ay Ay Este es mi final ¿Están bien buenas ya? Ajá Vamos a Good job Respuesta correcta Danielita anda buscando Pennywise Hemos agarrado maña De ver películas Ey, no Ayer Dailin, ¿verdad? Nos hizo llorar Agua A ver Voltea Bebé 350 mil Es que Agárralas A ver, bebé No me muevas Quiero verle los ojos Porque a veces se le ven oscuros Y a veces claros No ocupas sabanito Sí La home depot Agárratelo Ya tienes ahí Tres niños Tres niñas Los hombres por allá Y Dailin y yo Nos vamos a ir a ver Y la bebé anda Como que anda en ese Se quiere dormir Pero no puede Quiere estar viendo el chisme también Mira Dailin Aquí hay lavadoras Pero Están Expensive Están caras 468 500 600 No, no, no Ahorita no tenemos Para eso Mira Un refri Como Nosotros necesitamos Un refri Dailin No quieres cooperar Para comprarnos un refri Daniel quiere otro Y con este Porque nuestro cajón Nuestro cajón Nuestro refrigerador Lo tiene Pero nomás Ocupamos 3000 dólares Nomás No Me llama la atención El color Mira Y estas No me quejo Mis lavadoras Lavan bien ¿Qué color son? ¿Blancas? Sí, ¿verdad? O negras Sí son blancas Como estas Ven Dailin Vamos a ver el piso ¿Eso es piso? ¿Por qué está tan dusty? It's part by Lo toqué más Mira ¿Qué es? Me lo toqué Sí Oh, sí, está sucio Ay, no Está muy bonito Me gusta este ¿Para la casa ¿Te gustaría ese? ¿Qué? ¿Ese? ¿O este? ¿O este? Dice Antimicrobial 1.99 Oh, wow Miren las llaves Para las cocinas 300 dólares Así chidas 279 Ay Ahí sí, nomás ¿Sabes cuánto cuesta esto? A lot ¿Dónde estarán ellos? O alguien Vamos a llamar Aquí quiero ver las luces Estos son Pero quiero ver más Miren qué bonitos Me gustan todos En esta sección Básicamente Bueno, yo tengo ese En la sala Pero Lo veo aquí Y se me hace precioso Pero me gustaría Poner otra cosa Miren, ese también Lo tenemos Y estoy viendo Que ahí lo tienen En negro ¿Sí ven? Como en plateado Y en negro Es muy bonito Ese de ahí Se me hace bien precioso Y estos Como dos juntos Se vieran bien Esos colgantes Colgando Mira esto Lámparas Andamos paseando A ver si se duerme Vente Estoy viendo Lo que fuera Piso y cosas Como para Remodelar nosotros La casa En un futuro ¿Verdad, Aileen? Sí Pienso Mira esto Está en descuento Cien cuarenta y nueve ¿Por qué? Guay ¿Cuál es su original? Precio Andan Viendo el piso Y este Ya me enseñó El que quiere Comprar Daniel Ya ando viendo Acá también Más que no No sabemos Oh, miren Acá están Ahorita pasé aquí Y no vi nada De arriba Nomás mis ojos Estaban aquí Y como no me llamó La atención Pero están arriba Y ese negro Qué bonito El backsplash Oh, no Va a poner Piso en un Apartamento Allá En Dutch Son 18 ¿No? Sí Ya se durmió Miren Mil eso Mira esto Agárrate Ay, siento que Te caes Ay, sí Miren esas sillas Qué bonitas 159 Como para una cabaña ¿No? Daniel No quiero No, no, no Le hagas tan Están Están Delante Para cuando Estemos Viejillos Aquí Oye, vas a Lejones a vos Cuando Estemos Viejitos Daniel ¿Dónde? ¿Dónde están? No los veo Ah, ahí están Daniel Mira, papá Cuando estemos Viejillos Más ¿Estás chido? Daniel Papá, cuando estemos Viejitos Y yo con mis lentes Y tú también ¿Presías un lente? Arregla ¿Prefieres una silla? Mira, yo me hago Cuando seas viejito Daniel Te voy a comprar Un carro De esos Daniel ¿Quieres uno de estos? Sí ¿Me lo compras? Sí ¿A cuánto lo vendes? ¿Cuánto Para el tambacho? No, ahí está Diez mil Hay que hacer un Dijo ¿Ah? Es para que vengo Los veo No, ojalá un día Se te haga Sí ¿Y de poco Esos pueden andar En la calle? ¿Sí? Para que vayas Por Dailin A la escuela Pero el piso Lo tienes que cambiar Menos, ¿no? Arrímate, no le saques Agáchate 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 Vuelalás Y la Irene Ahora Ustedes Pensé que Tenían Agarrar También Están jugando, no están peleando ¡Venga! ¡Háganse para allá! Dice Danielito que lo estaba haciendo como a la piñata ¡Aguas, aguas, aguas! Dirán ustedes que se cansan, duraron dos horas brincando en los brincolines, en las maquinitas ¡Uy, uy, uy, uy! Sí, así nomás ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Se enojó mucho ahorita! ¡Ay, se enojó demasiado! ¡Y los ojos que trae! Ahora vamos a la, al agua, al agua ¡Ey, espérate! También marca como steps ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ay! 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 No está chido Ahorita pasamos ¡Vente, Lento! Miren, a ver Creo que... Siento que no hay tanta variedad de... De cosas aquí Me gusta este Pero... Agárralo, dele Por favor ¡Ay, tú! Voy a llevar de esto para ponerle al baño Lo agarré aquí en la Walmart a ver si sirve No, no pesa ocho Eso pesó cuando nació casi ¿No puedes ponerla bien? A ver, espérate Agárrala Porque se saltó Susita Agárrala Que se agarre Susita era el lunes Le digo que nunca había visto de estas cebollitas Ni idea que existían ¿Qué son? ¿Para qué se usan? ¿O qué están más fuertes? Alguien que me explique Miren, acá hay de las blanquitas ¿Sí ves? ¿Para qué será? ¡Mami! ¡Vámonos! ¿Qué es? ¡Llevo la ayuda! ¿Y eso les causa risa? Mira, sí ¡Ay, ya iba a chugar con el palo! Por andar bobeando Ya, son las 10 Y apenas vamos a la casa No, apenas vamos al hotel ¿Al hotel? No Apenas ¡Anj! ¡Ah! ¡Ay, ya iba a chugar! ¡Ap! ¡Ay, ya va! ¡Ay, ya va!